I've been watching you A la 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 long A la 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 long, 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 long Come on El tema es así Vamos a tratar de incursionar un poco en el tema de la actualidad musical sobre todo Así que vamos a hacer un mix un poquito de estilos y eventos También tenemos a nuestra querida amiga Ludovica Escurro De mi mano te vas a enterar todo lo que tenés a futuro Todo lo que tenés a futuro También noticias desopilantes ¿De quién? Desopilante Yo tenía un vecino, se llamaba Poncio Pilante Qué feo nombre, pobre vecino Y la señora era de Pilante Esto va a ser pesado, pero también va a ser llevadero Ah, del mate me hago cargo yo Usted trae el mate de Mesa No, no traes por mate Para eso, Matías Mesa es el responsable de traer material también, por supuesto Que durante la semana va recabando información Somos de alguna manera gente ya incluida en distintos medios de comunicación Si bien no somos lo mejor, ve lo que hay Lo mío será unida y vuelta entre deporte, religión, política, mate Bienvenidos a nuestra sección de deporte y religión Apoyo a la emoción Usted dice que no es la experiencia La emoción Apoya a la emoción La emoción, genera emoción Genera emoción Sí, sí, sí Yo sé que acá no les gusta a nadie Pero bueno, si quiero alcanzar mi objetivo Que en este caso es el micrófono No tengo otra forma de alcanzar mi objetivo Parar en un banquito Sí, entonces tratemos de compensar una cosa con la otra Soy petiza, pero tengo otras virtudes La confesión de parte, relevo de prueba ¿A qué le voy a andar negando al mundo mi realidad? ¿Qué tal, Javier? Bien, pero yo no me voy a encargar de todo eso lo que me dice ¿Y para qué vino? No, yo voy a ir para sacar fotos Me contrataron para sacar fotos ¿Se van a venir con esto? Sí, van a venir con la empanada reventada y venga Romero, sí Zona peligrosa Ustedes conocen la señal de tránsito Rindió el examen de tránsito de la señal de la ¿Cuántos va? Todos los sábados, de las 12 y hasta las 15 Un equipo periodístico que los va a estar acompañando con todo un marzo Nombre, apellido y signo ¿Y signo? Bueno Sí, sí ¿Sabe qué? Yo preferiría ir al nombre, apellido, signo y comida preferida No, comida Porque si usted cree que los hombres tienen una sola medida y es de altura, está muy equilibrado No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo, Muniz Yo no se lo dije Si van a Alfonso Sagitario No, yo soy Javier Muniz, soy canceriano Yo soy Matías Mesa, soy seminarista, catador de vino, cerveza y de cáncer Bueno, sí, yo soy Tere Carey y soy de Gélez Yo soy Guadalupe Romero y soy de Tauro El caprichito Bueno, Diego Gómez Vallejos, de Leo y jodido también como todos los demás Yo no soy supersticioso, por eso no creo el tema El tiempo corre, la vida pasa y vos, ahí en el medio Ida y vuelta, de eso se trata Desde este sábado, los mediodías tienen ese quise yo Tres horas con música, humor y algo más Ida y vuelta por Radio Natalán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!